¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. FER, federal, estatal y regional. Estamos junto con la gente organizándonos para que en breve podamos, la gente pone la mano de obra y nuestro gobierno pone los materiales y que podamos dignificar esa parte del camino. Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga a todos. Esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional.